Muy buenas gente, bienvenidos a un episodio más del Let's Play de Arcania, este spin-off de la saga Gothic. Vamos a continuar con la siguiente zona, esta ya la he explorado totalmente también, al parecer Arcania está dividido como por zonas que a su vez digamos que se dividen en una especie de capítulo, es decir, te sueltan en una zona, esa zona tiene dos o tres secundarias y varias principales, las terminas y pasas a la siguiente zona, ¿vale? Así que la siguiente, doy por hecho, está aquí la salida de la siguiente porque ya he explorado todo el mapa, así que digo yo que la siguiente zona será esta de aquí, pero bueno, vamos a hacer la misión principal, ya está todo esto explorado, las secundarias son, bueno, vamos a ir andando hacia la ciudad, las secundarias son la verdad un poco mierda, sí que es verdad que hay algunas que te dan un poco más de líneas de texto y tal, pero al final acaban siendo secundarias de oye, mátame a seis bichos de estos, oye, consígueme seis plantas de estas, oye, hazme... son muy parecidas a las misiones típicas del WoW, de recolector del WoW, de matar diez jabalíes, pues lo mismo, ¿vale? Así que por lo que parece voy a centrarme bastante en las misiones principales del juego, que son las que más o menos más chicha tienen, ¿vale? De todas formas, no os preocupéis porque si hay alguna secundaria que involucre a los personajes principales de Gothic, porque aquí, amigos, esto no es un let's play de Arcania, ¿vale? Esto aquí, de Arcania aquí nos interesa una mierda, ¿vale? Arcania aquí nos interesa una puta mierda, a nosotros lo que nos interesa aquí, hemos venido a este let's play a estudiar el lore de Gothic, aquí Arcania se podía tomar por culo, el héroe este se podía tomar por culo y todo el mundo que rodee a este héroe o haya sido amigo del héroe se podía tomar por culo, aquí, aquí se viene a estudiar el lore de Gothic, así que eso es lo que vamos a hacer, estudiar el lore de Gothic. Estoy en nivel 10, acabas en nivel 10 más o menos al terminar esta zona, obviamente las principales no he hecho nada, ¿vale? Simplemente llegas a esta zona y te dicen que vayas a Steward, que es esta ciudadela que hay aquí, y en Steward ya he explorado yo y me he encontrado con alguien con el que no he hablado porque he dicho, ¡oh! Esto lo tengo que grabar y efectivamente esto se va a grabar. Por lo demás parece ser que las misiones principales de aquí van a ir relacionadas con las cuevas estas que hay aquí, porque están cerradas, básicamente. Después de patearme esta parte del mapa me he dado cuenta, por cierto, me voy a comentar una cosa más y de hecho me voy a teletransportar, bueno, no me voy a teletransportar porque lo viste en el episodio anterior, pero los teletransportes al parecer hay, de momento, hay dos en cada zona y no puedes teletransportarte de una zona a otra, que no es que estos teletransportes, los cuatro, por ejemplo, dos en esta zona y dos en esta zona, estén conectados, no, no, es que están solo conectados entre sí, es decir, este teletransporte de la ciudad de Steward solo te vale para venir a las tierras de Steward, nada más. O sea, el camino que he hecho yo en un minuto es el que te teletransporta, es decir, no puedo venir de aquí a aquí, por ejemplo, ¿vale? Me parece una cagada, no sé si esto se arregla más adelante, pero de momento una buena cagada, ¿vale? Que no estén conectados todos los teletransportes de manera lógica, no, están conectados solo de la misma zona. Pero bueno, entramos a la ciudad de Steward, aquí hay un par de misiones de recadero, pero bueno, poco más. Quiero comentar una cosa más, aparte de que ya me he habituado al combate, la verdad es que no está mal, la verdad, cuanto más horas estoy jugando a Arcania, me doy cuenta de que el juego quizá no sea tan malo como parece, ¿vale? Las críticas que... yo siempre he dicho que es una mierda, pero es una mierda, claro, comparado con juegos como Gothic 2, pero de manera objetiva no es un mal juego, ¿vale? Lo tengo que decir, me parece que hay que decirlo, el problema es que pierde nota, este juego pierde nota cuando se relaciona con los Gothic, pero en solitario no es un mal juego, para nada, de hecho, cuanto más horas los juegos creo que están más cerca del notable alto que del notable bajo, y eso, ¿sabéis que yo intento ser objetivo en la medida de lo posible? Bueno, vamos a grabar aquí porque vamos a empezar la misión principal de esta zona, y es que aquí tenemos... Efectivamente, ese negro es inconfundible, y quiero comentar algo de... de... bueno, vamos a hablar con él de primera ya, y ahora os explico cuando tenga que decidir. ¡Ay, tú chaval! ¿Qué haces aquí? Quiero ver al varón. Obviamente el prota no sabe quién es este, pero el diseño del personaje de Gorn es flipante. Buscad una captura en Google, poned Gorn Gothic, y si veis la captura, que es el diseño del Gothic 1, me parece que era, es igual, tío, es igual que este. O sea, los diseños... la verdad es que puedes decir de Arcania lo que te salga a los cojones, pero los diseños de los personajes del universo Gothic están súper bien hechos. O sea, Diego, Gorn, Nilton, toda esta gente, está súper bien hecha de acuerdo a su diseño original del primer Gothic. Así que, flipante de eso, nada que objetar, y me parece, en ese aspecto, el juego sobresaliente, ¿vale? Otra cosa es que la personalidad de algunos, pues, a lo mejor, cuadre o no cuadre, que yo creo que está bien, está más o menos, es notable, pero en cuanto a diseño de personaje, es sobresaliente. Dicho eso, aquí tenemos al lore de Gorn, el bueno de Gorn, para quien no lo sepa, su lore es que estaba preso en la colonia, en la colonia, en la, bueno, en la colonia del Valle de las Minas, en el Gothic 1, en el campamento nuevo, era uno de los, era uno de los generales, entre, bueno, de los generales, dentro del campamento nuevo, era uno de los que habían al mando junto con Lee, así que Gorn era un mercenario bastante importante, ¿vale? Y el lore oculto, pues, ya sabéis, Gorn es un negro que ha superado los límites de ser negro, o básicamente lo podéis llamar super negro de nivel 2, pero bueno, es un negro que no sabe lo que es ser perseguido, es un negro que no sabe lo que es un campo de algodón, ni ser esclavo de nadie, es un negro libre. Quiero ver al varón. ¿Dónde está la gracia? Mira, chico, el varón es el varón, no ve a cualquiera. ¿Por qué ha de verte a ti? Quiero ir al Valle de la Sangre y necesito su permiso. Ja, 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 ja. ¿Quieres ir a luchar al Valle de la Sangre? ¿Tú? Si no tienes ni pelo en el pecho. No quiero luchar, solo quiero ir al Lago Plateado. Olvídalo, chaval, no dejo pasar a nadie, y menos a ti. Pero, espera, yo te conozco. ¿No eres el chico de Fesur, el que vino a Argan con Diego? ¿Conoces a Diego? ¿Que si lo conozco? Dios, tío, es que tiene cara de Gorn, eh. No me digáis que no. Tiene cara de Gorn. Ese mostacho es inconfundible. ¿Conoces a Diego? Ja, ja, ja. ¿Te sorprende? Diego es amigo mío, un buen y viejo amigo. Me habló de ti, sí, antes de que lo encerraran. ¿Diego está encerrado? Cuesta creerlo, ¿verdad? Normalmente me encierran a mí y él me saca. Ahora es al revés. ¿Me ayudarás? ¿Cuál es el plan? ¿Plan? No lo necesito. Tengo mi hacha. Pero Diego me ha dicho que debo esperar. Cree que todo se arreglará. Baja a la mazmorra y habla con él. Quizá cambie de opinión. ¿Puedo entrar así como así? Dile a Aldrich, el guardia, que te envío yo. Dile que, si no te deja pasar, le pegaré un bofetón en los morros. ¿Y cómo llego a la mazmorra? Baja estos escalones y coge la siguiente escalera a la derecha. Sigue bajando hasta que veas la fea jeta de Aldrich. Vale. ¿Qué hace encerrado? Bueno, para quien no lo sepa, Gorn está aquí en esta ciudad porque al parecer es el jefe de los guardias o el jefe de los guardaespaldas del varón que es el que gobierna en esta ciudad. Por eso está Gorn en esta ciudad. Bueno, supuestamente todos los héroes del anterior Gothic vinieron a esta zona con el héroe sin nombre. Supuestamente cuando el héroe sin nombre vino a invadir, pues supuestamente todos estos, intuyo yo que se vinieron con él. Y después cuando llegaron aquí, pues el héroe sin nombre se le fue la pinza y se empezaron a separar. Digo yo que fue por eso. ¿Qué hace encerrado Diego en la mazmorra? Tuvo una discusión con Mermund, la mano derecha del varón. Poco después, Mermund desapareció. Los hombres del varón creen que Diego lo ha matado. ¿Por qué discutió Diego con Mermund? Mermund descubrió que Diego hace negocios en la ciudad de vez en cuando. Quería que pagara un impuesto. Diego no estaba dispuesto. Ese es mi Diego. ¿Crees que Diego es culpable? Si Diego mata a alguien, lo hace al descubierto, cara a cara. ¿Matar a alguien en secreto? Ni de broma. ¿Y qué crees que ha pasado con Mermund? Diría que fueron los rebeldes. Se llevaron a Mermund para debilitar al varón Renwick. ¿Qué es esa historia de los rebeldes? Los lidera el hermano del varón. El chico se llama Hertan y dicen que trama algo con Robar. El problema es que no sé si Gorn y Diego van a estar en contra del héroe sin nombre, ya que entonces vamos a tener un problema. Porque me gustaría ponerme a favor de todos los que del universo gothic. Joder, iba a ser duro si se enfrentan entre ellos. Me envía Gorn. Se supone que he de hablar con Diego. Cualquiera puede decir eso. Gorn dice que te diga que si no me dejas pasar, te pegará un bofetón en los morros. Muy bien. Eso es propio de Gorn. Te dejaré pasar. Pero no hagas tonterías. ¿Qué puedes contarme de Gorn? El capitán es nuevo y no es de por aquí. Pero tiene un puño del diablo. Como el yunque de un herrero. ¿Por qué tenéis a un forastero de capitán? ¿Bromeas? El legendario mercenario Gorn. El héroe de Goza. Dicen que era amigo del rey condenado. Pero ahora se llevan a matar. Ahora lucha por nosotros. Por el oro de Steward. ¿Que se llevan a matar? ¿Pero qué me estás contando, chaval? ¿Pero qué le habéis hecho al lore, hijos de puta? ¿Pero qué le habéis hecho al lore, hijos de puta? ¡Hijos de puta! Bueno, para quien no sepa, el héroe de Gotham le dicen el héroe de Gotham porque... Bueno, es verdad, después, es verdad que aquí tengo que contar la historia de Forsaken Goths. Porque la historia de Forsaken Goths, quien gobierna en Gotha, después, bueno, en Gothis 3 hay un demonio en Gotha, tal y tal. Y al final, entre Gorn y el héroe sin nombre, lo limpian. Y en Forsaken Goths, digamos que Gotha se repuebla y se repuebla y Gorn los lidera, ¿vale? Y luego acaban con el boss final de Forsaken Goths, que es una mierda. Bueno, Forsaken Goths es una mierda, ¿vale? Pero bueno, ¿y eso de que se llevan a matar? ¿De qué? ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué coño ha pasado para que el héroe sin nombre? Eso sí me gustaría saberlo. ¿Qué coño ha pasado para que el héroe sin nombre se lleve a matar con toda esta gente, tío? Porque toda esta gente son mis superhéroes favoritos. Ah, estás aquí. Esperaba que vinieras. Da gracias a que me he encontrado con Gorn. Si no, nunca habría sabido que estabas encerrado. Por cierto, está intentando sacarte. Ya sé, con su hacha. Pero solo serviría para asumir a toda la ciudad en el caos. ¿Quieres estar prisionero? No. Por eso esperaba que vinieras. ¿Qué quieres que haga? Bueno, me acusan de haber matado a Mermun, la mano derecha del varón Renwick. Alguien ha de demostrar que no he sido yo o que Mermun sigue vivo. Gorn no es apropiado. Es demasiado vasto. Tú, por el contrario, puede que lo consigas. ¿No hay otra manera de sacarte de esta celda? Aparte de la de Gorn, no se me ocurre ninguna. Pero si das con una, ¿por qué no? Comprendo. Pues iré en busca de Mermun. ¿Por dónde empiezo? Prueba primero con Winston. Él estaba ahí cuando hablé con Mermun. ¿Quién es Winston? Un soldado de la Guardia de la Ciudad. Es un buen tipo. Pero tengo la sospecha de que coopera con los rebeldes. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Suele patrullar por los límites occidentales de la ciudad. Deberías mirar ahí. Bien, lo haré. Espera. Tengo algo más para ti. ¿Qué? Una especie de ganzúa. No abre puertas. Pero sí cajas pequeñas y cofres. Cógela. Te vendrá bien. Ha sostenido ganzúas. ¿Por qué te acusan de matar a Mermun? Mermun me buscaba en la taberna del risco. Descubrió que estaba haciendo negocios con algunos y quiso coserme a impuestos. Me negué. Discutimos y él desapareció sin dejar ni rastro. Renwick se enteró de la discusión. Mermun cree que he matado a Mermun. Pero, y esto es lo más importante, yo no he sido. ¿Por qué te negaste a pagar impuestos? Los negocios que hago aquí en Argan mantienen la moral de la gente. Son mi contribución a la pugna contra el conquistador. Y Renwick se beneficia de ello. Así que, ¿por qué debo pagarle impuestos? Al fin y al cabo, soy un hombre libre. Bueno, ahora no soy lo que se dice libre. Te han dado una ganzúa. Si encuentras un cofre cerrado que no requiere una llave especial, fuerza la cerradura deteniendo los ojos de cerradura con un clic de botón izquierdo del ratón cuando sean completamente visibles. No tengo ni idea, pero vamos a probarlo. ¿Son limitadas o es una ganzúa? Diego te dio en Steward este juego de ganzúas. Con ellas puedes abrir cofres, pero no puertas. Vale, son infinitas las ganzúas, por lo que veo. A ver, vamos a probarlo. Cofre cerrado. Vale. ¿Qué? ¿Qué clase de minijuego es ese, tío? Hay que hacer dos clics. Uno para que se pare la cerradura y otro para meter la cerradura. No sé, una cosa bastante extraña, la verdad. ¿Qué quieres? Tú eres Winston, ¿no? Así me llamo. Este es el mata reyes. Aparte de Winston, hace poco fue Jaime Lannister en Juego de Tronos. ¿Qué puedes decirme de los rebeldes? Esos tipos piensan que Hirtan es el verdadero varón de Steward y que Renwick solo es un... Sea como fuere, les pisamos los talones. Pero son astutos. Ese tal Hirtan, ¿es el líder de los rebeldes? Eso es. No me extraña que los rebeldes lo quieran tanto, ¿no te parece? Bueno, dicen que la plebe también lo apoya en secreto. ¿Los rebeldes tienen simpatizantes entre la plebe? Oh, sí que los tienen. Quiero decir, también los encerraremos, claro. ¿Y los guardias? ¿Crees que algunos guardias prefieren a Hirtan como varón? ¿Qué? Yo... Ni hablar. Los guardias son leales. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Ya basta. Dime dónde habéis escondido a Mermund y no te delataré al varón Renwick. ¿Qué? ¿Cómo sabes que tenemos a Mermund? Porque lo sé, desembucha. Espera, ¿es que quieres llevar a Steward a la ruina? Besarle el culo al rey condenado no salvará a Steward. Cierto. Cuando Hirtan sea varón, le pateará el culo a ese... ¿Qué? No es eso lo que he oído. ¡Mentira! Es Renwick. Renwick quiere someterse a Robar. Su hermana Liuben tiene pruebas. ¿Renwick? ¿Quieres decir que el varón está confabulado con Robar? Ni más ni menos. Liuben lo descubrió. No me lo creeré hasta que lo vea. Escucha. Liuben tuvo que huir y se esconde en algún lugar de la ciudad. Pero no sé dónde. Cuando dé con ella, verás que luchamos en el bando correcto. Puede que estés diciendo la verdad. ¿Buscarás a Liuben? Me lo pensaré. Mis compatriotas se habrán enterado de alguna cosa. Mantén los ojos y los oídos abiertos en la taberna o en el mercado. Y es más que probable que te enteres de cosas que los guardias nunca descubrimos. Además, podrías intentar entrar en la torre de Liuben. ¿Por qué debería hacerlo? Gorn ordenó registrar la torre. Pero no pudieron abrir el cofre. ¿Quién sabe? Puede que ese cofre guarde una pista fundamental. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar escondida Liuben? No es asunto mío. Yo cuido de esos alfeñiques de ahí. Lo que él haga con sus hermanos no me interesa lo más mínimo. Puede que ella sea la llave de la libertad de Diego. Entonces estaré al tanto en tiendas y tabernas. La gente aquí es tonta de remate, pero seguro que saben largar. ¿No registrasteis la torre de Liuben? Sí, pero no encontramos nada. ¿Qué hay del cofre que no conseguisteis abrir? Lo iba a reventar a hachazos, pero el varón me lo prohibió. Dijo que era una herencia de la familia. ¿Puedo echarle un vistazo al cofre? Si crees que servirá de algo, vamos, te dejaré entrar en la torre. Necesito afilar el hacha, pero ya, tapón. La cuestión es liberar a Diego de cualquier forma posible. No me gusta, parece ser que estoy ayudando a los rebeldes de... Me cago en la hostia. Vale, por lo que veo se va complicando. Llave de Liuben. Anillo de Liuben. Ha sostenido llave de Liuben. ¿Y esto para qué vale? Vale, tengo una jodida llave. Que no sé para lo que vale. Gore no me dice nada más. No me gusta que no me... A ver, una cosa es que no te den pista. Y otra cosa es que directamente te den una llave y te digan... ¡Ande que te den por culo! Es que, tío... Súper injusto esto. Realmente pareces ocupado. ¡Ah, esta maldita guerra! No he dormido ni una noche entera en semanas. Trabajo, trabajo y nada más. Día y noche. ¿Trabajas por la noche? Los vecinos deben de odiarte mucho. Son órdenes del varón. Saben que no es cosa mía. Todos le han comprado algodón a Elgar y se tapan los oídos con él. Aunque algunos no pueden dormir. En esa casa de ahí, al borde del acantilado, se ve luz. De vez en cuando. ¿La que tiene las ventanas entabladas? ¡Exacto! Se supone que está abandonada. Puede que solo vea fantasmas. Necesito poder pegar ojo por la noche. Vale. Pero esta no tiene... No hay llave. ¡Eh! Hay alguien ahí dentro. Vale, ha abierto la... Ha abierto por la llave que he cogido antes. He abierto la puerta. Y aquí debe estar la pava esta. Efectivamente, ahí está. ¡Hola! ¿Te envía, Renwick? Adelante, Gran Guerrero. Estoy desarmada. Tranquila. He hablado con Winston. ¿Winston? Alabado sea, himnos. ¿Tienes pruebas de que Renwick está aliado con el rey condenado? Sí. Renwick lleva semanas negociando en secreto con Robert III. Pero... Mermun es su intermediario. Un mensajero del Oscuro Rey de Mirtana. He robado unas cartas de Renwick que lo demuestran claramente. Joder, tío. Es que no quiero ir en contra del héroe sin nombre, tío. ¿Qué clase de cartas? Una serie de cartas que Lord Hagen le escribió a mi hermano Renwick y una respuesta de este que nunca llegó a manos de Hagen porque conseguí interceptarla a tiempo. Mermund es un mensajero de Robert III. ¿Estás segura? Sí. Vino con los refugiados de Zorniara. Pero a mí no me pareció uno de ellos. Parecía demasiado acomodado. Eso no es ninguna prueba. Se hizo amigo de Renwick sospechosamente rápido. Desde entonces, mi hermano se ha vuelto más insoportable que nunca. Ahora Hertan tiene prisionero a Mermun. Pronto conseguiremos arrancarle la verdad. Háblame más de Hertan. Es mi hermano de verdad. Valiente, noble y querido por el pueblo. Lucha con todas sus fuerzas para proteger a Steward de la traición de Renwick. Parece como si Hertan debiera ser el varón. Y lo será. Ha reunido a fieles a su alrededor. Juntos salvaremos a Steward. Háblame más de Renwick. Cree que actúa prudentemente. Pero no es más que un gobernante débil y cobarde. Tenemos que derrocarlo antes de que convierta a Steward en un estado vasallo de Mirtana. No sé, a lo mejor yo no soy quien para contradecir a los varones y a sus tácticas militares. Pero a lo mejor si viene el héroe sin nombre con un ejército de la hostia. Lo mejor es rendirle vasallaje para que tu ciudad no se vaya a tomar por culo. Digo yo, eso sería la opción más inteligente. Mejor pagar un buen impuesto y decir. Muy bien, tienes un ejército más grande. Pasa a mi ciudad y te doy cerveza. Antes que ir en contra de él y arriesgarte a que masacren tu ciudad. Digo yo, eh. Yo no sé mucho de tácticas militares, pero eso. Enseñame esas cartas. Si lo que dice es verdad, yo diría a los reverdes a deponer a Renwick. Vale. Por lo que veo tengo dos opciones de tal. Uno es ir a favor de Renwick y a favor de Hurtan. ¿Qué puedo hacer? Enséñame esas cartas. Si lo que dices es verdad, ayudaré a los rebeldes a deponer a Renwick. Ya no las tengo. ¿No las tienes? Después de robarlas, me persiguieron los hombres de Renwick. Las guardé en una cajita de madera. Y las tiré al mar desde un acantilado al sur de la ciudad. Si Innos sea piada de nosotros, la corriente ya las habrá llevado a la playa. ¿Puedes recuperarlas por mí y llevárselas a Hurtan? Así podrá demostrar por fin el artero plan de nuestro hermano. Recuperaré la caja con las cartas y se la llevaré a Hurtan. A cambio, prométeme liberar a mi amigo Diego de la mazmorra en cuanto tengáis el poder. Encantada. Cuando encuentres la caja, verás una llave de la vieja cripta junto a las cartas. Hurtan quería montarse ahí un nuevo escondite. Se cree que el lugar está maldito. Los compinches de Renwick nunca nos habrían buscado ahí. ¿Dónde se encuentra la vieja cripta? En las colinas, al sureste de la baronía. La entrada está cerca de la vieja atalaya de Setarrif. Los velados culpables, el balón traicionero. Pero tío, es que yo no quiero ayudar a los rebeldes. Quiero ayudar a los rebeldes sin nombre, tío. Todo tiene que estar gobernado por Myrtana. Mira, vamos a ayudar a los rebeldes, pero no me hacen puta gracia. Hubiera preferido ayudar a Lelo sin nombre. Es que no sé, no tiene ningún sentido. Y dice, no, es que mi hermano va a rendir más o menos el que está gobernando. Entiendo yo que es así, ¿vale? Entiendo yo que el que está gobernando ahora quiere rendir. ¿Has encontrado a Yubin? Sí, he hablado con ella. Sí, te ayudaré. Lo sabía. Tienes un corazón de oro. Claro, a lo mejor hablas con el varón este, el que está ahora, que supuestamente quiere rendir. O entiendo yo que quiere rendir la ciudad Myrtana. Pero claro, es que a lo mejor lo que trae a cuenta es rendir la ciudad Myrtana, ¿sabes? ¿Estás bien? Es que no sé, no entiendo. ¿Y bien? ¿Qué estás planeando, chico? Lo he decidido. Ayudaré a Gertan. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Hablé con Liuben. Tiene pruebas contra Renwick. Si es cierto, yo mismo arrastraré a esos alfeñiques a la mazmorra. No sé si estáis pillando por dónde voy, ¿vale? Normalmente, en los gotics, cuando haces una misión y vuelves a hablar con un personaje relacionado con la misión, le dices, oye, ¿recuerdas lo que estabas involucrado tú en esta misión? Pues resulta que la hice y tal y cual. Y normalmente esa conversación te da experiencia. La típica conversación que dices tú, ah, esto no tiene nada, pero te da experiencia, te da 50 o 100 de experiencia, cosas así. Pues en este juego no te dan esa experiencia. Vale, quiero ir a esto. Quiero ir a esto, a Tormenta de Ataques, que es que el héroe no se... Que puede spamear el ataque, ¿vale? Esto, esta habilidad es el spam de ataque, básicamente. Porque ahora mismo el héroe puede spamear... Mirad, puede spamear el ataque, pero llega a un punto en que se para. ¿Ves? Llega a un punto en que se para dos segundos. Pues con esa... Al parecer con ese talento no se para. Así que vamos a intentar llegar lo antes posible. A ver, vamos a probar el golpe crítico. 154. Bueno, no está mal. Madre mía, el combo. El problema que tengo yo con el combo es que no quita más, tío. Y eso me jode un montón. Te debería quitar un poquito más. Vale, he cogido el cofre. Supuestamente esto es objeto de misión. Sí. Un cofre de madera con un artigo de arte cartas en la llave de Liuben para abrir el escondite de los rebeldes que hay cerca de la maldita cripta. Estoy metiéndole una cantidad de horas a la Arcania, que no es ni medio normal, pero bueno. Estoy editando mucho el Let's Play. Voy a editarlo bastante para que salga solo lo importante o conversaciones importantes. Porque hay un montón de conversaciones que son... Baja. ¿Vale? No sé cómo... No sé cómo... Relleno. ¿Vale? Un montón, tío. Pero una cosa exageradísima, tío. Un montón de paja, de mierda, que no vale para nada. De conversaciones que no valen absolutamente para nada. Los actores de doblaje de videojuegos directamente les dan un guión. Que son solo palabras, ¿vale? Es el guión de eso. Y ven... Lo único que ven es la frase. Y dicen, por ejemplo, yo qué sé. Tráeme esto. Y directamente ven la frase. Tráeme esto. Dicen, tráeme esto, dilo en un tono agresivo. En plan, tráeme esto, joder. O algo así. Y los actores de doblaje simplemente dicen la frase y luego la meten en el juego. Si luego en el contexto del juego se ve mal la frase, no es problema del actor de doblaje. El actor de doblaje ha hecho lo que le han pedido. Te has quitado... Te quitan las llaves cuando las usas donde las tienes que usar. Eso está bastante bien. A los Resident Evil, vamos. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Eres un hombre de Renwick? Habla rápido. O mis armas hablarán por ti. Calma, Hertan, calma. Me envía tu hermana. Tengo unas cartas que podrían ayudarte. ¿Qué clase de cartas? Demuestran que tu hermano lleva mucho tiempo confabulando con Robert. Oh, ¿de verdad? Justo lo que necesito. Ahora tendré a todos los hombres de Stewart de mi lado. Renwick está acabado. Tienes mi gratitud. Necesito un permiso para ir al lago plateado. Y necesito que se libere a mi amigo Diego. Es toda la gratitud que necesito. Así se hará. Tienes mi palabra. Debo ir a Stewart. Rápido. Buen trabajo, chico. ¡Cort! ¡Te estamos atravesando! No es digno. De ti. Yo soy el único que puede atravesarte. Las pruebas contra Renwick hablan por sí mismas, ¿no? Cierto. Yo mismo cargué con Renwick hasta la mazmorra. Gritaba y pataleaba como un cerdo. ¿Has ido a verlo ya? Algo digno de verse. ¡Maravilloso! Y encima esa rata cobarde de Mermund. Magnífico. Sus estúpidos rostros. No me canso de esa mierda. ¿Qué piensas hacer? Ahora mismo lo estoy hablando con Diego. Tú encárgate de llegar al lago plateado. ¿Volveremos a vernos? Ya lo creo. Gorn es tan único. Yo creo que Gorn es tan único. Tiene tanto poder. Que yo creo que su cuerpo ha dejado de ser físico. Es tan negro que su cuerpo ha dejado de ser... Que no forma parte de este mundo. Es como el alma, ¿sabes? Algo que se pueda atravesar. Algo que está en el mundo, pero que no es físico. Enhorabuena, amigo mío. No me equivocaba contigo. ¿Qué piensas hacer? Poner fin a mis negocios. Recuperar mi barca y... Bueno, ya veremos. ¿Qué ha sido de tu barca? Me la confiscaron al llegar. ¿Para la flota? Es ridículo. ¿Stewart tiene flota? Mira a tu alrededor. Gracias a mi barca, la flota de Stewart seguramente se haya duplicado de tamaño. No has respondido a mi pregunta. ¿Dónde volveremos a vernos? ¿Qué estás planeando? Algo grande, amigo mío. Algo grande. Pronto lo descubrirás. Lo has conseguido. Stewart está a salvo. Solo le he llevado a Herta en los documentos. No seas modesto. Le has devuelto el alma a la ciudad. Nunca olvidaré lo que has hecho. Si es que se va... Bueno, si fuera yo estaría aterrado, joder. Toda Stewart está en deuda contigo. Coge este escudo como prueba de nuestra amistad. Solo pueden llevarlo los de la casa de Stewart y sus allegados. He hecho que mis criados te traigan unas armaduras de la armería. Alguna te irá bien. La necesitarás en el Valle de la Sangre. ¿Qué pasará con Renwick? Su traición no quedará sin castigo. El pueblo decidirá. Está en la mazmorra y tiene mucho tiempo para pensar en lo que ha hecho. La verdad es que mi hermano me da pena. Mermund era una serpiente en su oído. ¿Qué pasará con Mermund? Igual puedo usarlo de peón si Robar aparece por aquí. ¿Qué haréis si viene Robar? Robar verá que los hombres de Stewart aman la libertad. ¡Lucharemos! Seguiré al rey Ethorn hasta la muerte si es mi destino. ¿Quién coño es el rey Ethorn, tío? ¿Quién coño es esta gente? ¡Joder! El héroe sin nombre es el avatar de Innos. No puedes hacer nada contra él. Aunque la ciudad está bien amurallada. Es un gran honor. Con tu venia. Me gustaría partir ya. Por supuesto. Un último favor. ¿Sí? Dale esta carta a Gilthor si llegas a verlo en Lago Plateado. No hay problema. Que tengas un buen viaje. Que Innos te acompañe. Honor. Carta para Gilthor. Vale. ¡Coño! Vale. Esto es la armadura que me regala, ¿no? Por completar esta parte del capítulo, supongo. Por completar la zona. Bueno, vamos a pillar, obviamente, la armadura de placa. Porque lo de la derecha es de mago. Lo del centro parece ser que es de... Un intermedio. Sí, un intermedio entre magia y tal. Pero bueno, vamos a ir a placa. ¿Dónde está mi puta armadura? Dios, armadura de placa de Steward. Vámonos, chaval. ¿Tú también has venido a burlarte de mí? Solo quería ver el gusano que envió Robar. ¿Quién eres? ¿Yo? Nadie. Pero tengo cuentas que ajustar con Robar. Diría que acaba de perder algo de saldo. Entonces fuiste tú quien ayudó a Hirtan. He oído hablar de ti. Espero que Robar se entere de quién soy. Llegarás a lamentar el día que decidiste enfrentarte a Robar. Que no quiero enfrentarme a Robar. Ten por seguro que hay ojos vigilándote. Joder. Puedes guardarte tus amenazas. Te vas a pudrir aquí. Que pases una buena estancia. ¡Maldito! El único rey verdadero triunfará. Escupiré en tu tumba y maldeciré tu nombre. ¿Mi nombre? Dime cómo te llamas. Dime tu nombre. Nos vemos, imbécil. Ah, este también es héroe sin nombre. Claro. Por hacer el guiño hicieron por este también sin nombre, ¿no? Soy el varón. ¡Suéltame de inmediato! Eres el hermano de Hirtan, ¿no? ¡Sácame de aquí! ¡Soy víctima de un complot! ¡Hirtan va a llevar a Stewart a la ruina! ¡Me necesitáis! ¡Comprendes! ¡El rey Robar es nuestro amigo! Aquí se ocuparán bien de ti. ¡Joder, tío! Es que pintan al rey Robar, macho. Como si fuera un tirano. Como si fuera tal... Sí que es cierto que en Forsaken Gods se le empieza a ir un poco la pinza con el patriotismo y tal. Pero, joder. Entiendo que el rey Robar de aquí es el rey Robar. O sea, ¿eres uno de los nuestros? O sea, es el héroe sin nombre de Forsaken Gods, de la expansión, ¿vale? No el de Gothic 3. Hay que tener en cuenta eso, supongo. ¡Hola! ¡Alto! No se puede entrar en el camino del Valle de la Sangre. Tengo permiso para ir al lago plateado. Toma. ¿El sello del varón? Muy bien, señor, pero... Bien, señor. Puede pasar, señor. ¿Vale? A ver. No. No, no, no. ¿Qué hay de los muertos, señor? Volveremos. Con hombres y con palas. Ahora me perteneces, morra. No puedo volver, ¿en serio? Vale, vale. Si puedo volver. Yo pensaba que no se podía volver. Vale, vale. Si se puede volver. Vale, pues supuestamente esto es después de esa escena que espero que hayáis visto. Pero bueno, gente. Vamos a dejar el episodio de hoy aquí de Arcania. Hemos llegado a otra zona. Podemos subir de mi nivel antes. Quiero llegar aquí al tema del spam de ataque. Así que vamos a darle aquí tres puntitos. Más salud y más poder de ataque. Puta madre. Ya exploraré yo la zona por aquí un poco. Para hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Hacemos misión principal y alguna secundaria que me pide de camino. Pero no muchas porque no son la gran cosa, ¿vale? Nada más. Espero que os haya gustado este episodio de Arcania. Y continuaremos en el siguiente. Saludos y hasta la vista.